¡Seguimos recorriendo Montevideo y en esta oportunidad nos venimos al Club Repecho, en la calle Caicoe, esquina Trébol, porque venimos en busca de meteles que son pasteles que en un ratito va a estar concursando en el Teatro Verano. Y aquí a mi izquierda tengo a uno de sus integrantes, el señor Damián Salina, al que le decimos muy buenas noches. Muy buenas noches querido Maci, ¿cómo andas? ¿Cómo le va a usted? Saludos ahí. ¿Cómo estamos para hoy? Bien, estamos esperando con mucha ansiedad este momento, estamos muy contentos, hicimos algunos cambios para la segunda rueda y ya, creemos que hoy explota. A mí particularmente me gusta mucho el espectáculo de ustedes y lo he visto en tablados, que es lo que me toca a mí, pedacitos, un día un poquito, otro día otro poquito, pero sí también porque he leído en redes sociales que en realidad no es que hayan quedado desconformes, pero sí en la primera rueda por poco rodaje y eso, capaz que no explotó lo que el espectáculo se merece, vamos a decir. ¿Cómo lo ven ustedes eso? Exactamente, vos sabés, mejor que nadie, capaz que cuando vos vas con pocos tablados viste que en un tablado aprendés mucho más que en 10 ensayos. Y nosotros, bueno, nos tocó ir con un tablado y un rondamombo, que si bien es un tablado no te permite hacer lo que es la puesta en escena tal y como lo vas a hacer después. Y bueno, está, fuimos, lo adverso que fuimos con poco rodaje y está, quedamos contentos, pero sentimos que es hoy que vamos a dar nuestra gran función. Y aparte es como que el punto caramelo, la segunda rueda, porque vas con mucho más rodaje, porque viste, después en la liguilla vas medio como aburrido ya, porque ya hiciste como más tablados, mucho más. Ojalá que me toque ese aburrimiento. Bueno, bueno, pero es hoy, es hoy. Vamos a tratar, claro que sí, sí, sí. Nosotros, este, o sea, viste que está todo el tema de, bueno, a qué salís, salís a divertirte, a concursar, lo que sea. Nosotros salimos porque somos un grupo que está de más, pero como todo el mundo, queremos que nos vaya lo mejor posible. ¿A quién no va a querer ir de vuelta al deatro después? Y todo eso nos encanta. Entonces, está, vamos a ver si lo logramos. Dami, te saco ahora un poquito del tema, que le decíamos todas las mierdas para hoy de noche. MPU, MPU, vuelve el MPU, me estuve enterando. Recién, por ejemplo, me encontré con el alemán, que vino a saludar acá, que va a ser junto a ti y a otra cantidad de artistas, te dije ti, ¿viste? Sí, qué lindo, qué lindo estás hablando. Me gusta hablar, sí, sí. Este nuevo Maxi me encanta. Perfecto. Contanos cuándo va a ser, dónde pueden sacar las entradas, etcétera. Bueno, las entradas están a la venta en Habitat, va a ser el primero de abril. Van a estar Nasser, el alemán, Emiliano y el zurdo, cuatro en línea, Pitufo, seguíme soplando, Pinocho. Qué más, un montón. Este, hasta nosotros vamos a estar ahí, que es un milagro, pero estamos ahí. Así que estamos contentísimos, esperando que llegue ese momento. Además, el mismo día tenemos un casamiento acá en la Murga, así que voy del Teatro Verano y cruzo, porque enfrente es el casamiento. Perfecto. Las entradas ya están en la venta en Habitat, ya pueden encontrarlas ahora, a la gente que no se duerma, porque después... Es cierto, hace cinco años que no había un MPU. Este es como el gran regreso. Nosotros, si bien, durante el año compartimos muchos toques con todos los artistas, he tenido la suerte de... Pitufo, creo que no lo nombré. Ale Valvis. Ale Valvis, ahí va. Compartimos escenarios durante el año muchas veces, juntos, y sí, es una cosa que siempre nos encantó hacer, y bueno, durante un tiempo no se hizo, y ahora vuelve, y vuelve con todo. Muchas gracias, Dami. Lo mejor para hoy. Muchachos, la invitación está hecha a la Música Popular Uruguaya, MPU, Música Popular Uruguaya. Se juntan todos ahí, a todos los carnavaleros, van a haber, en muchas murgas van a haber muchos integrantes, en ese día se juntan todos, cada uno a hacer de distinta manera, arte, música, fusionada, un montón, Música Uruguaya en vivo. Teatro Verano, repetimos fecha. Primero de abril. Primero de abril. No se lo pierdan, señoras y señores. Muchachos, seguimos con ustedes, porque en un ratito nomás, nos vamos a ir a la teja, al corazón de la teja, donde nos vamos a encontrar con la previa de humoristas, los chovis, y luego nos vamos a la calentada. ¿Nos dejan ir a la calentada? Por supuesto, están invitados. ¿Cómo no? Perfecto. Nos vemos también, entonces, con el Dami en la calentada. Sí, me... Sí, metele que son pasteles. Metele que son pasteles, ¿no? Sí, sí, señor. Ah, está. Uy, ¿viste qué? Si la embarraba ahí... De mi murga iba a decirte, lo juro que iba a decir de mi murga, pero no. Metele que son pasteles, nos vamos a encontrar ahí también en la calentada. Muchachos, seguimos con ustedes y vamos, Ruka. Gracias, Maxi. Ahí desde la previa de Metele que son pasteles ya anunció y ya coordinó en vivo con la murga que vamos a tener la calentada. Muy bien. Así que corremos solo con los tiempos a favor y que lo podamos mechar, pero la murga ya dijo que sí, así que vamos arriba.